Le pido por favor que presten atención a lo que sigue, no por nosotros, sino por el testimonio que sumamos. Días pasados, Carolina Fernández, reconocida actriz, modelo, periodista, comunicadora de la comarca, publicó lo que había ocurrido con un allanamiento, y en las últimas horas amplió que siguen sin devolverle sus herramientas de trabajo que se llevaron en el allanamiento. Las herramientas de trabajo como periodista, de acuerdo a la ley 25.326, la delegación de principios de la libertad de expresión del artículo 13 del pacto de San José de Costa Rica, y todo lo que hay en la materia y a lo que el país adhiere y tiene legislado. Y, bueno, esto lo ha obligado a no poder estar ejerciendo su tarea de comunicadora y periodista por estas horas. Pero sí tiene la amabilidad de atendernos. Caro, querida, ¿cómo estás, Ricardo? Buen día. Hola, Ricardo. Y antes que nada, toda la solidaridad contigo y la familia, antes que nada. Muchísimas gracias. Gracias por este llamado, Ricardo, como siempre, estás ahí. Por favor. Bueno, contanos, ¿qué pasa? Los que hacen el allanamiento no saben, el juez, el fiscal que lo ordenó, no sabe. La jueza, la jueza no la conozco, el fiscal sí sabe, al fiscal le he hecho varias notas durante varios años. Es el fiscal que en algún momento estuvo, te acordás con el caso, él estaba en otra área, ¿no?, de narcomenudeo, y estaba en los delitos contra la integridad sexual. En el caso, ¿te acordás del hotel alojamiento de acá? Sí. Entonces, en ese momento yo lo conozco, empezamos a hablar bastante, y él sabe de mi rol como periodista, y también sabe de la situación de enfermedad de Santiago. Con lo cual, yo hoy pensaba, ¿qué es lo que más me confunde de todo esto? ¿Y qué es lo que puedo sacar en conclusión? Bueno, que a la justicia no le importa la vida de la gente, que hoy al Estado no le está importando demasiado la vida de la gente, y también en particular la vida de las mujeres, Ricardo, porque yo he hecho denuncias donde explicaba que Santi necesitaba un tratamiento integral urgente, acompañada por una defensora oficial, por Ana Pereto, desesperadamente pedía un tratamiento integral, porque cada brote de Santi era un riesgo de vida, para él y para mí. Sin embargo, nunca hicieron nada. Hoy, frente a posteos de Santiago que también tienen que ver con una patología que también estaba expuesta, que tiene que ver con una personalidad antisocial extrema, con rasgos psicopáticos, con una fascinación por el narcotráfico. Digo, había como mucho atrás y mucho hecho de presentaciones. Entonces allanan la casa de dos mujeres, mía, mamá de Santiago, y de mi mamá, con 75 años, que yo no sé cómo no se murió de un paro cardíaco. La verdad es que fue muy fuerte para mi mamá, porque además no entendía lo que estaba pasando, no entendía que era un allanamiento. Ella en la desesperación empezó a llamar al 911, diciendo que había entrado gente a la casa. Digo, son situaciones extremas donde nos vuelven a violentar, y además nos estigmatizan, porque llevándose mis herramientas de trabajo, Ricardo, llevándose mi celular, con todo lo que tiene mi celular como periodista y con las leyes que nos amparan desde el periodismo, más allá de eso, nos están estigmatizando. Porque ¿qué se piensan? ¿Que somos cómplices de qué? ¿De que mi hijo fuma marihuana? ¿De que mi hijo es adicto? No, porque además te instalan de cierta forma... Ah, si se allanaron la casa es porque están metidos en la joda. Yo voy a hablar contigo así a boca de jarro, discúlpame. Sí, es lo que más me gusta, pero claro. Es terrible. Pero no te llevaron un carajo, Ricardo, no había nada en mi casa, absolutamente nada. Yo quiero aclarar una cosa, es verdad, rompieron la puerta de mi casa, que todavía la estoy pagando, porque me la compré por Mercado Libre. laburo dependiente, vos sabés perfectamente que no tengo sueldo, porque me pegaron una patada en el culo en Noticias por Hablar. Y no puedo trabajar, y tengo la puerta rota, y hoy mi vieja me tiene que pagar un cerrajero para ver si la puedo arreglar. Qué locura. Y materno sola. Digo, es como un montón, corriendo el tema que me parece que también es puntual, que hay cientos de miles de pibes que hoy se están muriendo por las adicciones, y tenemos una ley que no nos ampara. Entonces vamos a golpear la puerta, como nos pasó a nosotras con Ana, la defensora, y la jueza de paz indica que no hay ley que avale mi situación, que solamente se puede trabajar en una situación compulsiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando mi hijo me está matando, como le pasó a la mamá de Chano, tengo que llamar al 911, tienen que llegar cinco patrulleros, que además llegan con bombos y platillos. Entonces no solo se entera mi hijo que está llegando el patrullero con los cuchillos en la mano, sino que se entera medio pueblo que está llegando el patrullero con el cuchillo. Y cuando llega un médico te dice, ah, no, pero no está más en brote, no me lo puedo llevar, señora. Y después te quedás con un pibe que te dice, hija de puta, llamaste a la policía, me querés... Es una locura. Eso se vive todos los días. Yo no estoy hablando en primera persona, estoy hablando por cientos de miles de madres que no sabés, Ricardo, la cantidad de madres que me escribieron. Y conmigo la prefectura fue recontra correcta, digo, en el sentido de que... No, no, no me violentaron, me violentaron institucionalmente, pero los pibes que vinieron hicieron su trabajo y hasta me pedían perdón por llevarse mi celular. Claro. Cumpliendo órdenes, claro, porque la prefectura es el brazo ejecutor en Patagones, donde no hay policía federal de medidas de este tipo, ¿no? Exacto. Y después tenemos que bancarnos a medios totalmente digitados que dicen, primero que te filman la puerta de tu casa, que no deberían firmarme la puerta de mi casa. Segundo que... Perdón, y quiero hacer una salvedad. Yo conozco a Raúl Álvarez y él... La verdad es que no es que... Yo sé que no lo hizo de mala intención. Es amigo. Sé que no lo hizo de mala intención en eso. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, dijeron en el diario Noticias, yo ni lo leí. La verdad no leo nada porque además no tengo herramientas, Ricardo. Pero más allá de eso... Claro. Y no voy a... No hay diario papel, no sé si existo. Ya bueno. Los fines de semana y con suerte. Bueno, por eso. El panfleto ese no lo voy a comprar. Pero más allá de eso, decía que... En este allanamiento no habían encontrado nada, pero en el anterior, 100.000 pesos. Que me cuenten cuándo hicieron el allanamiento anterior. O sea, también los medios revictimizan y estigmatizan. Y además, si yo tendría 100.000 pesos, yo creo que los llevo en el Corpiño porque sería mi fortuna más grande. No sé. Es como un montón lo que está sucediendo. En el medio, mi hijo, detenido en Prefectura de Bahía, con abstinencia, tuvo un brote, se autolesionó, lo tuvieron que llevar al hospital pena. Yo no sabía si estaba vivo, casi muerto, casi vivo, que se autolesionó. Sin laburar, sin ingresos. Es toda una locura. Y fiscalía sabiendo que Santiago había estado en un tratamiento, había estado internado un año, porque no es que las madres no hacemos nada. O hay, esta es mala madre porque el chico mirá cómo le salió. No, hacemos de todo. Pero la adicción es parte de un sistema y una red muy perversa y que maneja mucho poder y mucha guita que necesita a los pibes adictos. Obvio. A mí, Ricardo, y le ha pasado a todas las madres, me he levantado y no he encontrado una notebook, no he encontrado la tablet de Sofi. Un día no encontré mis cámaras de laburo y tuve que dejar de hacer. Fíjate, mi programa para contarte mejor no está más al aire. ¿Por qué? Porque no tengo más las cámaras, porque Santi las empeñó por droga. ¿Se entiende el infierno que se vive? Y a ese pibe que necesita un tratamiento lo vas a meter preso. ¿Y por qué tus elementos? ¿Por qué tu teléfono? ¿Aparece en algún lado tu teléfono? ¿No te explicaron todo? No, no, no. No hay nada que aparezca mi teléfono en ningún lado. Lo que dice el allanamiento era un allanamiento y orden de detención. Un orden de detención a Santiago y allanamiento a todos los artefactos electrónicos de comunicación, no sé cómo decía, que estén en el lugar. De hecho, la novia de Santi estaba en casa y se llevaron su celular. Y no es periodista. Y por ser la novia de Santi, también en algún momento la nombra. No, a mí no me nombran. Nombran mi auto porque dice que lo trasladé a Santiago y cuando miro a dónde lo trasladé, lo trasladé al osteópata. A Gonzalo Negro, por supuesto, porque es mi hijo. Y lo llevo al kinesiólogo porque quería arreglarse el tobizo. Y Gonza, como no tengo un mango, me hace la pata, entonces lo atiende sin cobrarme un peso. Digo, acá hay una red hermosa de amor que trataba de que Santi salga. Gonza le arreglaba el tobillo. Mis amigas me compraban cerámica. Cuando vendíamos nueces para que Santi tenga un emprendimiento, salían y todo el mundo compraba nueces. Estaban hartos de comer nueces, pero compraban nueces. Cuando traíamos cerezas, nos compraban todas las cerezas de que mi amigo Juan Acatino me mandaba del valle. Digo, era una red. Era una red de amor para que Santi salga. Y patean una puerta y te cagan todo el trabajito que venías haciendo minuto a minuto. Porque Santi no dejó de consumir marihuana. Pero estaba dejando de consumir merca, Ricardo. Claro. Es un montón. Es conmovedor porque es una fotografía en movimiento de lo que sufren tantas familias, lo que viven tantas familias. Y en este caso, una mamá que se banca una situación en pos de mejorar. El sistema es tan perverso, es tan perverso, el sistema sabe muy bien de dónde viene la falopa. Tal cual. Pero le encanta al sistema mostrar cada tanto un operativo, una actividad de este tipo, porque con eso van justificando su presencia. Y es lamentable. Es lamentable. Porque a ellos después sacan comunicado y hacen encuentros carísimos de capacitación, jornadas, que les sirve solo a ellos para aumentar lo que cobran a fin de mes, porque les agrega horas, etc. y currículum, pero no implementan absolutamente nada. Lamentablemente, esa es la sensación que uno tiene. Estoy hablando de lo que tanto, tanto hemos cubierto. Y además contigo, Caro, hay también allí ciertas... Yo te lo dije ya la vez pasada cuando charlamos con el otro tema. Sí. Porque además de mujer sos bonita y además sos inteligente. Y es una mezcla explosiva. Hay mucha estigmatización. Claro. Es verdad lo que estás diciendo. Claro. Y además, claro, soy una madre que debo ser bastante mala madre porque soy una mujer bastante libre, ¿no? Entonces, seguramente para mucha gente te conviene pensar que, y sí, que no estoy atrás de mis hijos. Bueno, los que me conocen saben y yo ya me cansé de tener que explicar. Pero, Ricardo, yo estaba escuchándote con mucha atención a todo lo que estabas diciendo y pensaba, ¿no? En esto de los operativos y en esto donde la justicia no pone el ojo en que hay madres en riesgo, que hay mujeres en riesgo, que hay pibes en riesgo. Ahí no pone el ojo, no hace nada. Llegan los oficios y tardan y tardan. Desarrollo Social pidió mil veces que Salud Mental articule con nosotros acá para tener un tratamiento integral porque la jueza decía que ella no podía hacer nada frente a esto, ¿no? Y Santi estaba haciendo cerámica, por ejemplo, porque una vez yo leí un texto que una nena le preguntaba a la abuela con qué se afrontaba el dolor y la abuela le dijo con las manos. Yo a Santi lo veía temblando, lo veía mal, lo veía sacado y un día le propuse el emprendimiento, que él haga las piezas y yo las pintaba. Digo, y yo pensé que iba a durar un día y duró meses eso. Entonces, yo sentía que algo se estaba resolviendo. Ahora, yo te pregunto, Ricardo, y le pregunto a la gente que lleva adelante estos operativos. Un pibe, cualquier pibe, hijo de una madre sola o de una familia súper humilde porque Santi tiene la suerte de tener un techo propio que es el mío, de que más o menos de canje la vamos llevando y bastante bien, que tengo amigas que vienen y me prestan guita o que me la dejan. Pero, ¿qué pasa con esos pibes que tienen una adicción y no tienen un peso? No son chano que pueden ir a comprarse la falopa. ¿Qué pasa con ese pibe que hace un pasamano para fumarse un porro porque si no se vuelve loco llega y caga trompadas a la madre? ¿Vas a agarrar a ese pibe que hace ese pasamano porque es adicto y no vas a agarrar al que baja toda la falopa? ¿No? Y lamentablemente en muchos casos chicos que dejan su vida. Sí. Chicos que deciden arrancarse la vida porque precisamente el sistema la realidad no les da respiro. Tal cual. Una vez a mí Santi me dijo mami se agarraba la cabeza y me decía mami mi enemigo es mi cabeza yo no sé cómo pararla. Y un día lo vi como muy dopado porque había fumado mucha marihuana y se había tomado muchas pastillas. Él está medicado porque tiene una personalidad de rasgos psicóticos. Toma antipsicóticos Santiago y además toma al Plax. Bastante. Está muy medicado por día. Pero un día estaba extremadamente que no podía mantenerse parado. Yo imagínate el dolor. Las madres que me están escuchando saben de qué le estoy hablando. Le dije Santi ¿por qué no te vas a dormir? Mirá cómo estás no podés hablar se te caen los ojos hijo andate a dormir no podés estar así todo el día dopado y me dice es la única manera que tengo para vivir. Mi angelito por Dios. ¿Dónde está Santiago ahora? En prefectura de Bahía Blanca de White. Está detenido allí. Está detenido ahí y estamos presentando todo lo que tiene que ver mi abogado Manuel Massa está presentando todo con Francisco Fabrat de allá presentando todo toda la historia clínica y todo este recorrido golpeando puertas a la salud para que haga algo por Santiago porque Santiago hay que tratarlo como una persona adicta no como un delincuente. Obvio. Así que estamos en esa Ricardo la verdad es que nada se está trabajando muchísimo están todos a disposición el hospital Sati está haciendo el informe porque al principio estuvo abordado ahí atravesamos la abstinencia de crack en agosto del año pasado en plena pandemia digo pasamos muchas cosas entonces estamos presentando todo esto ahora la verdad Ricardo yo no hablo por este caso que yo presenté un montón de hice un montón de presentaciones judiciales porque sé que va por ahí la cosa hay un montón de madres que no hicieron ninguna presentación judicial y los pibes se les van a pudrir en la cárcel y se van a querer matar porque están adictos adentro porque están enfermos y después van a salir delincuentes de verdad tal cual Caro déjame decir esto a la audiencia que quizás está alguien escuchando y y y porque es hasta normal que los seres humanos pensemos mal este es mucho más barato y más corto el atajo pensar mal eh por qué no lo cuidó antes por qué no hizo dicen que Einstein un día fue a dar una charla con estudiantes universitarios y ahí en el pizarrón hizo la tabla del 9 Caro y puso 9 por 0 0 9 por 1 9 y fue así 9 por 8 este 72 9 por 9 84 puso y los estudiantes se pusieron a reír y Einstein le dijo vieron como somos puse toda la tabla del 9 bien y la última la puse mal a propósito y a ustedes le movilizó la risa eh y esto lo digo por qué porque Carolina es eh ha ayudado a tanta gente ha participado de tantas campañas solidarias le ha dado mano a tanta tanta gente que este no se olviden como dice como recita Hamlet no se olviden del rey que agoniza jamás así que te dejo un beso te agradezco este ratito y a disposición como siempre un beso enorme Ricardo gracias me emocionaste besote chau era Carolina Fernández viviendo esta situación tan peculiar tan particular que es la situación de tantas de tantas familias de tantas mamás mamás solas con sus hijos que tienen que enfrentar este verdadero flagelo de una sociedad que no se atreve a ponerle el cascabel al verdadero gato y goza y se relame viendo a pibes perder su vida es terrible La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá Al 2920 47 66 81 Al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones Carnecería La Diagonal Tenemos para ofrecer Carne de ternera Carne de lanar Borrego Cordero Capón Lechones Cerdo Pollos de campo Embutidos de elaboración propia Hamburguesas Chorizo puro cerdo Milanesas Matambre relleno Salamines caseros Las mejores parrilladas de ternera y cordero Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Carnicería La Diagonal 2020 Facebook Carnicería La Diagonal Whatsapp 2920 47 87 10 Dirección Garrone 30 Mapuchito Noticias Crece día a día Es gracias a tu aporte Suscribite a Mapuchito Noticias Dale click a la campanita Bicicletería Marcelo Amplia variedad de bicicletas Los mejores precios Todo en accesorios Además Mantenemos y reparamos tu bicicleta Con atención personalizada Te asesoramos Porque somos ciclistas Igual que vos Visitanos sin compromiso En 7 de marzo 176 de Patagones O en caseros 1314 de Viedma Bicicletería Marcelo Continuamos Cercao Isn't Claro In Son Inc Faci v C Hall